Nos encontramos en un lugar muy, muy, muy agradable que viene siendo el del amor de Guasán, Sinaloa. Y nos viéndonos en los cupos. Miren, guachas, se viene mal. Porque se va a saber quién es quién. Sinaloa contra Sonora. Eso es todo. Pura Sonora contra Sonora. Vamos a ver. Vamos a ver. El gato es un pelino. Vamos a ver qué hacemos. Yo qué culo, que a los de Sonora le vamos a ganar. Nada de eso, nada de eso. Vamos al precio, ahí va. Dale, vámonos. Vamos a ver. Vamos. Fue para ustedes. ¡Todo se vale! ¡Sale! ¡Ya le pegamos uno más! ¡Eh! ¡Vamos, vamos a hacer esto! ¡Vamos, vamos a hacer esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale, sale, sale! ¡LIEve! ¡ airplane! ¡Que bebé! ¡Le volvamos a hacer un robo ahora y ¡sale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pura sonora! ¡Pura sonora, gato! ¡Pura Sinaloa! ¡Pasta! ¡Pasta! Bueno, con esto nos vamos a decidir quién es mierda. ¿Sinaloa o Sonora? Pero no vamos a ir con Sinaloa, le vamos a dar regal y con sol a los de Sonora. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué pasó! ¡No, ya ganamos! ¿Qué pasó, pues? ¡Gato! ¡Vamos, tres, tres! ¡Ere, re, re! ¡Sabe, se bate! ¡Mira, rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Vamos, ya! ¡Mi raza, mi raza! ¡Muro Sonora! ¡Vamos, Recio! ¡Vamos, Recio! ¡A verga! ¡A verga esto! ¡Ey! ¡Despieta, por favor! ¡A ver, despieta, pues! ¡Ey! ¡Despieta, por favor! ¡Ey! ¡Despieta, por favor! ¡Un caballo va a ganar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!